¿Qué es el monseñor Jorge Lozano? Hay que crear trabajo registrado y debidamente remunerado. Cuando de pronto uno ve que la lucidez alcanza a un monseñor y que de pronto le da la respuesta a toda la sociedad de cómo salir a la pobreza, a mí me queda como una especie de catatonia, ¿viste? En el sentido de decir, me paraliza tal grado de observación y que de pronto conozca cuál es la solución para este flagelo. A ver, uno a uno. La verdad, ¿eh? Tenés esa doble sensación. Por un lado de que alguien te abre los ojos con esa sencillez que implica una gran profundidad y por otro lado decís, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Eso. Y a mí me parece que en ese sentido la iglesia es macrista, porque esto no se lo dijeron a Cristina. Entonces le están dando la solución a Macri. Lozano. Lozano. Porque antes había pobreza, pero Lozano no decía cómo podíamos salir. Lozano lo enuncia ahora. Y sí, para darle la pista a Macri. Y cuando dicen que el Papa es kirchnerista y que eso, a mí me parece totalmente lo contrario. Me parece que el Papa le dio órdenes a Lozano para que le diga a Macri cómo uno sale de la pobreza. ¿Y Macri lo va a aplicar? No lo sabemos. Bueno, 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 pero eso es una cuestión, pero le están tirando puntas. Le están tirando las espadas. ¿Se da la cuenta, Mauricio, de esto? ¿Se da la cuenta?